¿Qué es la democracia chilena? Se puede decir que la democracia chilena que existió entre 1932 y 1973 configuró sus bases fundamentales y la estructura de partidos precisamente en la década de 1930, mientras comenzaba su consolidación, tras años de turbulencias, dictaduras, vacíos de poder y militarismo. Si hasta la década de 1920 las tendencias políticas y sus problemas habían sido principalmente aquellos propios del siglo XIX, en los años posteriores la situación comenzó a cambiar, configurándose una nueva realidad que se mantendría hasta la crisis institucional de 1970 a 1973, e incluso hasta comienzos del siglo XXI. Los partidos políticos chilenos habían surgido a mediados del siglo XIX, durante el decenio de Manuel Montt, a propósito de la cuestión del sacristán. En ese momento, la disputa entre el poder civil y el poder eclesiástico por la aplicación de un recurso de fuerza provocó una división mayor en el seno del tronco conservador o portaleano, que determinó la formación de dos agrupaciones, el Partido Conservador, cercano a la Iglesia Católica, y el Partido Nacional, también llamado Montbarista, por su adhesión al presidente Montt y a su ministro Antonio Varas. Por otra parte, surgió pronto el Partido Liberal, que promovió una disminución de la influencia del catolicismo en el ámbito público, y el aumento de las facultades del Congreso frente al poder casi omnímodo que había ostentado el presidente de la República en las décadas anteriores. A esta idea favorable al Congreso, se fueron sumando progresivamente casi todas las fuerzas políticas, pavimentando el camino hacia el parlamentarismo constitucionario chileno. A las tres agrupaciones mencionadas, se sumó pronto el Partido Radical, que representaría a la extrema del liberalismo, y sería una fuerza importante en la secularización de la sociedad chilena. A fines del siglo XIX, surgieron otros dos conglomerados. En 1887, nació el Partido Democrático, que podría ser considerado el primer partido popular, que integraron sectores medios e incluso sectores más bajos. Finalmente, como producto de la Guerra Civil de 1891, se produjo una división en el Partido Liberal, que poco tiempo después llevó a la conformación del Partido Liberal Democrático, también conocido como Balmacedista, por su adhesión al presidente derrotado en la Guerra Civil, y rápidamente se transformaría en una de las fuerzas mayoritarias durante el régimen parlamentario entre 1891 y 1925. El siglo XX trajo algunas novedades importantes en dos direcciones. En primer lugar, porque se produjo un giro y surgieron nuevas preocupaciones en el ámbito público. Si a fines del siglo XIX, los intereses principales de los partidos habían sido de carácter doctrinal o teológico, las luchas entre el catolicismo y el laicismo, en tanto los gobiernos, los congresos y los partidos procuraban la mayor libertad política para los ciudadanos en el marco de una democracia que crecía, pero era bastante limitada, las nuevas preocupaciones se relacionaron con cuestiones económicas y sociales, que se pudieron ver claramente en los grupos nacionalistas del centenario y en el partido que llevó ese nombre. Así como también en la famosa discusión dentro del partido radical, donde las tesis del socialismo de Estado de Valentín Letelier se impusieron sobre la visión liberal de Enrique Maquíbel en el famoso debate de 1906. La segunda novedad se manifestó en la formación progresiva de nuevas fuerzas políticas que ocuparían principalmente el sector izquierdo del espectro político y procurarían representar a los sectores populares que históricamente habían estado ausentes de la actividad partidista y parlamentaria. De esta manera, en 1912 surgió el Partido Obrero Socialista. Diez años después nació el Partido Comunista de Chile, exactamente un lustro tras la revolución bolchevique triunfante en Rusia. En paralelo emergieron diversos grupos anarquistas. La década de 1930 fue particularmente prolífica en el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas. El Partido Socialista se fundó en abril de 1933 que iba a ser uno de los más importantes de la política nacional. También surgieron otras fuerzas que tuvieron distintas fortunas en la situación histórica criolla. El Movimiento Nacional Socialista de Chile en 1932, los famosos nazistas con C, como le llamaban, y a cuya cabeza estaba el jefe, Jorge González Fonmarés. No obstante, la agrupación tuvo una corta vida y un dramático final en 1938. También en esa década nació el Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora en octubre de 1935, que pronto llamaría a llamarse Falange Nacional, la de Leighton, de Frey, de Garretón Walker y otras brillantes figuras. Y finalmente pasaría a ser la democracia cristiana en 1957, que se transformaría en el Partido Mayoritario de Chile entre 1963 y el 2001. Desde luego, también hubo otras agrupaciones que no tendrían la misma relevancia, que nacieron y dejaron de existir sin haber dejado una huella de largo alcance. El Partido Agrario, creado en 1931, el Partido Democrático, al año siguiente, y Acción Republicana en 1936, que luego darían vida o se fusionarían con otras fuerzas políticas o simplemente desaparecerían. Convendría revisar más ampliamente esta década de 1930 en lo que se refiere al cambio generacional que implicó y las consecuencias políticas que se derivaron de ello. Sin perjuicio de los detalles más o menos importantes, la clave de la década de 1930 se encuentra en la conformación del sistema de partidos modernos de Chile. En esos años, se pudo configurar claramente el mapa político de la época clásica de la democracia nacional, que en lo esencial persistiría durante largo tiempo. Por ello, se consolidaron la derecha, el centro y la izquierda, una triada reconocida en la sociedad chilena y que se extendería con algunas novedades hasta 1973. En la derecha, los partidos más relevantes fueron el conservador y liberal, sin los duros antagonismos que habían tenido en el siglo XIX, pero sí como dos alternativas diferentes que compitieron en diversas elecciones parlamentarias y presidenciales. En este último plano, destaca especialmente en la campaña de 1946, cuando el liberal Fernando Alessandri y el conservador Eduardo Cruzcoque se enfrentaron contra el radical Gabriel González Videla. Si bien los dos primeros obtuvieron una suma mayor al 56% de los votos, finalmente fue González Videla quien obtuvo la primera mayoría relativa del 40%, precisamente por la división de las derechas. El partido radical pasó a representar el centro político, con una fuerte presencia en los sectores medios profesionales y en las logias, con liderazgo surgido en los liceos provinciales y también en la Universidad de Chile, con participación histórica en diferentes coaliciones en el pasado. Todo esto le había permitido ubicarse como una de las tres grandes fuerzas políticas del país a comienzos de la década de 1930, lo que mantendría por varios lustros. El partido radical logró una proeza única durante todo este periodo, alcanzar tres gobiernos consecutivos con presidentes radicales como fueron Pedro Aguirre Cerde en 1938, luego Juan Antonio Río y finalmente Gabriel González Videla. La izquierda, por su parte, tuvo dos fuerzas principales que serían los dos pulmones de diversos conglomerados en las décadas siguientes. Se trataba del Partido Comunista y del Partido Socialista. El primero muy vinculado a la Unión Soviética y a la tercera internacional en sus primeros años, marxista y leninista en el plano ideológico, mientras el segundo se mostraba con un carácter más latinoamericanista, nacionalista y marxista. El primero contaba con un gran arraigo obrero y popular, en tanto el segundo tenía una especial capacidad para penetrar en distintos ambientes sociales y culturales. En los años 50, ambos partidos darían vida al Frente de Acción Popular y en 1969 formarían la Unidad Popular junto a otras agrupaciones, lo cual les permitió llegar a la moneda con el líder socialista Salvador Allende a la cabeza. Por cierto, calificar a los partidos geográficamente implica poner puntos de referencia más a la izquierda o más a la derecha o bien al extremo centro. Como refiere Bernardino Bravolira en una historia jamás contada en 1811-2010, esta articulación tripartita que desplaza definitivamente a la alianza, a la alternancia entre alianza liberal y coalición de la época parlamentaria fue una constante del multipartidismo chileno desde 1933 hasta 1973. Asimismo, formaría parte del mapa mental político que tendrían los chilenos no sólo hasta entonces sino posteriormente. Por otra parte, es preciso ubicar a los partidos también ideológica o doctrinalmente y no sólo por su ubicación en el mapa. Esto permitirá apreciar la pervivencia del liberalismo y el catolicismo del siglo XIX, la irrupción del social cristianismo presente en las encíclicas Rerum Novarum de 1891 cuadro agésimo ano de 1931, la presencia del marxismo leninismo comunista y del marxismo como método de interpretación de la realidad social definido en el socialismo chileno en 1933, así como las versiones criollas del corporativismo en boga en Europa en los años 30 y otras tantas ideas que formaron parte de la disputa política de aquellos años. Por último, cabe destacar un aspecto relevante adicional. En la década de 1930 se definió el régimen de gobierno que operaría en Chile durante el periodo de 1932 y 1973, no exclusivamente bajo la forma establecida en la Constitución de 1925, sino que también articulada de acuerdo con la realidad política nacional. Esto implicaba constatar, por una parte, la supremacía presidencial establecida en la Carta Fundamental, pero también reconocer la relevancia fáctica de los partidos políticos que apenas aparecían mencionados en la Ley Fundamental a propósito de la efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos que debía existir para la elección de los representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados. De esta manera, el Presidente y el Congreso Nacional con los partidos representados en él deberían ejercer el poder político, procurar acuerdos, legislar, gobernar, superar las dificultades que imponía a Chile tener que desarrollar una democracia contemporánea relativamente exitosa, pero en medio de graves problemas económicos y sociales muy difíciles de solucionar para los sucesivos gobiernos democráticos, todo lo cual en el futuro tendría consecuencias negativas para el régimen político. Nos vemos. Muchas gracias.